La decisión para la vida 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 Mi mamá recibió un llamado para coordinar el área de música del colegio, dirigir el coro y la orquesta Fue una decisión difícil porque mi papá es funcionario público de carrera y no podía dejar su empleo Ellos conversaron mucho y decidieron que debía mudarse aquí Para que mi hermano y yo tuviésemos una mejor calidad de vida, seguridad y convivencia cristiana con amigos Mi mamá está súper feliz con el trabajo Es todo lo que le gusta hacer, dar clases a niños, enseñar canto a adolescentes y también coordinar toda la música del colegio Mi papá demuestra que está muy feliz por estar aquí, pero yo sé que para él todo se puso un poco difícil Como no puede quedarse sin trabajo, él tiene que estar durante la semana en Masayo y viaja 300 kilómetros para ir y 300 para volver cada semana Mira, yo creo que a pesar del sacrificio de tu papá, ustedes están muy bien Espérame que en cualquier momento aparezco para una visita Lo prometido es deuda Ahora me tengo que ir, tengo que entrenar con el equipo de volei Chao, chao Chao Queridos hermanos, estamos muy felices con los resultados de la decisión que tomamos juntos de estar con nuestros hijos aquí en IAPE Podríamos habernos quedado en Masayo con nuestros hijos estudiando en buenas escuelas particulares Pero el mayor objetivo de nuestra familia es prepararnos para el cielo En ese sentido, la educación adventista tiene un papel muy importante en la formación moral y espiritual de sus alumnos Vale la pena invertir en una educación de calidad, con seguridad, dentro de la convivencia cristiana diferenciada Los viajes que realizo cada semana no representan ningún sacrificio frente al bienestar que le estoy proporcionando a mi familia Durante mi trayecto, voy pensando que mi esposa y mis hijos están seguros Recibiendo las mejores influencias para usar en esta vida y también en la vida eterna Que ustedes puedan entregar en las manos del Señor todos los sueños y proyectos Y tengan una vida más saludable, más cercana al Creador Y recuerde, Él nos hace descansar en lugares de verdes pastos Probad y ved Que linda experiencia la de esta familia, ¿no es así? Y ahora, los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas Que Dios los bendiga ¡Gracias!